Se me hace muy raro este viaje. ¿Más que raro? Peligroso, ¿no es? Ay, no me dedújalo, que antes de un mes estoy aquí. No vas para ahí, don José. Es que estas dos maletas pesan tela. ¿Cómo me gustaría ayudarte? Estaba pensando la última vez que salí de Sevilla. Bueno, hace más de tres años fui con Teresa a Barcelona a una reunión de ser de combinones. ¿Y cómo me puse búfalo de mi arma? Y es que los catalanes comen. ¿Cómo comen? Aquí en la cena. Anda, hazme favor de subir las maletas que a uno en la hora. Por si te lo pide el revisor. Perdón ustedes, el sacerdote que acaba de subir al tren trabaja en Córdoba. Quiero decir, ejerce su sagrado ministerio en Córdoba. Es que tengo la sensación de que le conozco diablo. ¿Podrían decirme su gracia si no les molesta? Es el padre Camprecio. Camprecio. Reconocido. No sabía yo que era usted amigo de cura. ¿Ha todavía colocado las maletas? En la rejilla están. Búfalo, aquí se le pide el duelo. Buen viaje, maestro. No olvide usted que transborda el lora del río. Que tenga usted filosofía, don José. Filosofía. Que a gusto como dice la nona merche. Vísteme despacio, que voy deprisa. Gracias a vos, búfalo, hermano. Por mucho que viva, nunca olvidaré lo que haces por mí. Ponme los pies de tu señora. A su parte, maestro. Muchos besos a los niños. Y cariño a la nona merche. A su parte. Que estaremos. ¡Suerte, maestro! ¡Suerte! ¡Suscríbete! Si no te importa, déjame las maletas en la cantina. A las órdenes de Lucía, mi coronel. Nada de formalidades. Hoy no estoy de servicio. ¿Cómo me has dicho que se llama el coronel de tu regimiento? Don José María Mestaller y la Andréa. ¡Hombre, Mestaller! Somos compañeros de promoción. Te vas a chupar una mili de lujo. ¡Más amable! ¡Suscríbete! 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 No te muevas de aquí hasta que llegue el enlace. A las horas de meducía, mi coronel. Descansa, descansa. Perdónen, padre. ¿Tiene hora exacta? La una y veintisiete minutos. Estos relojes antiguos. Era de mi padre, que en gloria esté. Y no lo cambio por el más moderno. Quede con Dios, padre. Buenos días. Perdón, nos hemos visto antes. Eso mismo me estaba preguntando yo. ¿Vive usted en Córdoba? ¿No será usted por una casualidad...? Domingo Camprecios. El padre Camprecios. El padre Domingo Camprecios. ¿No se acuerda de mí? Soy José Álvarez Juncal. Juncal. Me cago en la mar, Juncal. Ya decía yo. Pero mira qué es casualidad. Oye, estar muy bien. La vida me ha pegado mucho, padre. También tú le has pegado a la vida. ¿A dónde vas? A Córdoba. A Córdoba. Comprendo que se extrañe. No, porque había de extrañarme. Veinte años después. Voy a recuperar a mi familia. ¿Cómo? ¡Que voy a recuperar a mi familia! Tren rápido con destino Córdoba. Más de tuas lanzada por vía primera. A la orden de sucia, mi coronel. Me llaman coronel en el ambiente taurino. Por jerarquía. ¿Sabe usted? Este chico es un nubiñero. Y está siendo la mili. Y yo le ayudo en lo que pueda. Digan lo que digan, siempre has tenido un gran corazón, Pepito. Pepito. Hacía tanto que nadie me llamaba Pepito.